Pero Estupiñán es realmente una mano, es un jugador atacante, no me imagino que no hubiera una mitad de dos clubes que hubiera ganado, porque lo que hace es bastante extraordinario. Yo solo amo lo que le da a un equipo, creo que ha ganado lo mejor de ahí. Pérdiz Estupiñán, la destacada figura ecuatoriana en la Premier League, se sigue ganando el reconocimiento internacional tras anotar un espectacular gol contra el Stock City. Diversos periódicos en Inglaterra resaltaron su actuación en sus ediciones digitales, consolidando así su estatus como una estrella en ascenso. The Guardian publicó, Pérdiz Estupiñán es otro sudamericano que llama la atención de aquellos clubes con más dinero que Brighton, ya que la mayoría no podrá permitirse su exquisito pie izquierdo. Marcó su segundo gol impresionante en tres partidos en el sexto minuto del tiempo de descuento de la primera mitad. Estupiñán le dio a su equipo el impulso que tanto necesitaba antes del descanso. Después del empate del ecuatoriano, parecía inevitable que Brighton marchara rumbo hacia la victoria. La notable actuación de Estupiñán, defensiva y ofensivamente, fue calificada con 7.5 puntos sobre 10 por el Daily Mail de Londres. El esmeraldeño, que cumplirá 26 años el próximo 21 de enero, fue uno de los tres jugadores del Brighton con más alta calificación. Tony Cascarino, el exfutbolista irlandés, también elogió al lateral ecuatoriano en el medio Tolesport al hablar de las grandes virtudes del ecuatoriano, resaltando a Estupiñán como uno de los mejores que existen actualmente en su posición y lo mucho que podría pedir el Brighton por él en una futura venta. It was a ferocious shot, I should say. I mean, he was able to create a little bit of space for himself, kind of half volleys it into the goal from 25 yards out. I mean, he is a wonderful player. Another brilliant find by Brighton. I think, what was it, £15 million they paid for him? Yeah. Back about 18 months or so ago. He's a player you imagine other teams may well be looking at. I've said it for over a year or two, he's one that really excites me. As a full-back, come win-back, he can do both. And he's capable. He's done that before, the goalie, he's done it before. And he's a very, I mean, he's been injured this year, but Estupiñán is really a handful as an attacking player. I can't imagine there wouldn't be like half a dozen clubs who would want him, because what he does is pretty extraordinary. I mean, what kind of price tag do you think they can put on him? It's hard to say, because Brighton have got top dollar. When you look at, I think he's way better than Cuccarello. You know, Chelsea. I think he's way ahead. I think he's a much more physical, accomplished, dangerous, wing-back, come full-back. And I think they'll get probably between 60 and 80 if they really have to sell him. I just love what he gives to a team. I think he's one of the best out there. Pervis Estupiñán no para de ser noticia para el Brighton. Además de haber soltado tremendo zapatazo en el reciente partido frente a Stock City, también se robó el foco de atención con marcadas diferencias sobre sus compañeros. El lateral fue escogido por los fans como el mejor jugador del partido que tuvo las gaviotas con un 55.2% de aceptación, versus miembros como Joao Pedro, que llegaron al 29.1%. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos.